Coopio Orgánicos Brunca RL es el nombre de la nueva organización que nació en Pérez Celedón. En este proyecto vienen trabajando desde agosto de 2016 para concretarlo y por fin se logró. La iniciativa surge de la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca, organización que también se mantendrá. El pasado sábado 10 de marzo se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva, donde se conformaron el Consejo de Administración y los Comités de Educación, Vigilancia y Bienestar Social. La intención es trabajar unidos para promover más la producción orgánica. La cooperativa es la mejor forma que tenemos las personas para poder generar recursos, para poder generar riqueza. Todos sabemos que los campesinos están un poco olvidados y buscando nuevas oportunidades, decidimos juntarnos como campesinos orgánicos, agricultores orgánicos, para desarrollar proyectos que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones económicas para nuestras familias, en un primer punto, pero también para poder asegurarle a las personas que tengan acceso a lo que llamamos seguridad alimentaria, productos sanos y de calidad, que es muy importante. En este proceso están involucradas muchas familias. Hay alrededor, digamos, de 35 personas, pero no son personas, sino son núcleos familiares. ¿Entiendes? Es una persona física, pero ahí integra a toda la familia. Eso es lo que se quiere con esa cooperativa, que haya gente en el campo produciendo y que haya otra gente que esté en el centro de distribución, trabajando también y sacándole mayor provecho a los productos, sacándole valor agregado y disminuyendo al máximo lo que son los intermediadores, que es lo que nos afecta mucho a los productores. Después de realizar la asamblea, se tienen que hacer los trámites en el Ministerio de Hacienda para lograr la constitución. Ahora el proceso es agilizar los trámites para presentarlos a Infocop y después presentarlos al Ministerio de Trabajo para que la cooperativa tenga vigencia legal lo antes posible. Pero sí, ha sido un gran esfuerzo, más de dos años y hoy con una participación bastante considerable pues hemos logrado hacer esta asamblea. Con esta cooperativa esperan comercializar los productos. La cooperativa, nosotros venimos de la mano, nosotros venimos de la mano de lo que es aso orgánicos, ¿verdad? Pero la cooperativa lo que nos vamos a encargar es la parte de distribución, buscar tener las mejores formas para maximizar los productos, para tener mayores beneficios. Pues, ¿verdad? El producto estrella de nosotros básicamente es todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de agricultura orgánica. Entonces, somos pequeños productores, entonces la idea es tener una agricultura diversificada donde existan mucha variedad de productos. Como parte del proceso que emprenderán, esperan contar pronto con un lugar para vender lo que siembran.